La campaña ya nos sigue jugando malas pasadas. Llegó el 9 de julio y estuvimos solos. No vino nadie. No vino ningún funcionario nacional. Bueno, estuvo un ministro, estuvo la vicepresidenta de la nación. Pero hasta el ministro del interior prefirió cenar con Mirta Legrán y quedarse en Buenos Aires. Parece que no nos cayó bien. ¿Y cuál fue la devolución? La devolución fue un escrache, un maltrato, un violento trato a Gabriela Michetti. Innecesario. Innecesario para realmente terminar haciendo un papelón en Tucumán. Un papelón del 9 de julio absolutamente innecesario. Había llegado el presidente, todavía ya se había terminado la reunión del grupo de los 20. Y pensé, ¿por qué no? Que podíamos, de alguna manera, ser la próxima sede del grupo de los 20. ¿Podía Tucumán? ¿Puede Tucumán? Estamos en condiciones de hacer una cumbre del G20, ya que la próxima gestión va a estar presidida por el presidente Macri. Y la verdad que no. La verdad que no. Con los escraches, con las ausencias, con la falta de altura de algunos dirigentes, se hace absolutamente imposible. Una disilusión más. Una disilusión más que trae esta campaña. Sin duda, la noticia de la semana fue el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que dijo que la Corte Suprema de la provincia había actuado correctamente y que no se podían suspender las elecciones. Era un fallo sabido. Era un fallo sabido porque no podemos ya, a dos años de gestión, volver a empezar. Sin embargo, hubo dos alegrías muy grandes. Las del presidente de la Corte de la provincia y la del gobierno provincial, que de alguna manera sentían que se les estaba dando la razón. ¿Veyeron la Gaceta de hoy? En la Gaceta de hoy, un experto, un experto del peronismo, un experto del periodismo, como Juan Manuel Asís, termina su análisis de este tema diciendo lo siguiente. Parece un punto final, pero no lo es. Los camaristas están de nuevo en el radar del oficialismo. ¿Qué dijo Juan Manuel Asís? Dijo Juan Manuel Asís que cuando terminen las elecciones, estos jueces pueden sufrir las venganzas de los políticos a los que no les gustó el fallo. Y terminemos con nuevos juicios políticos a partir de noviembre. Gracias. A auspicia en este programa Banco Santiago del Estero. Un mundo de servicios para usted. EDET. Distribuimos energía. Generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Minera Lumbrera y Mad Ute. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Casinos Play. San Miguel, experto global en cítricos.